Estamos a una semana de festejar San Valentín, pero te tengo una mala noticia este año caerá en jueves, es por eso que muchas parejas esperarán hasta el fin de semana para celebrar. Si aún no tienes plan aquí te compartimos una recomendación para escaparte con tu pareja a un lugar donde puedas convivir con la naturaleza, andar en moto o disfrutar de un río, pero con todas las comodidades como alberca, jacuzzi y restaurante. Se trata de cabañas de lujo cerca de CDMX y te tenemos 5 opciones, 1. Orgánico Hotel Boutique Esta es la cabaña más cercana a la ciudad, solo está a 20 minutos en auto de la Jusco, y en sus habitaciones puedes disfrutar de mesa de billar, servicio de bar, libros, y juegos de mesa. En el exterior puedes jugar tiro al blanco, ping pong, gocha, tenis de pasto, andar en moto o a caballo, hacer bici de montaña, armar un pícnico o una fogatada con cobijas, palomitas y bombones con chocolate. Y ¿le crees? Puedes disfrutar de sus actividades incluso si no te hospedas en sus cabañas. Se encuentra ubicada en Camino Real 30 de Marzo, San Miguel-Ajusco, su precio es de 3.000 pesos, https2.com. . Hotel Rodavento Ubicada en el bosque rodeado de más cabañas, tendrás a tu alcance una alberca con agua a 30 grados de temperatura y las terrazas con vista a la orilla del lago. Otras actividades que tienes son, kayak, paddle surf, tirolesa, bici de montaña, arquería, cabalgata y parapente Apps para el 14 de febrero, encuentra hoteles, regalos y masí por si fuera poco También puedes ir al spa que se encuentra en un área privada dentro del bosque, pero apúrate a reservar La dirección es Hotel Rodavento Valle de Bravo, http www.hotelrodavento.com Casa de los cuatro vientos Aquí no hay alas tantas actividades, se trata más de disfrutar del paisaje de la Sierra Gorda de Querétaro y de realizar recorridos para verla de cerca Las casas están ubicadas en lo alto de la montaña, así que desde tu habitación admirarás los arroyos y el bosque Las cabañas tienen capacidad para cuatro personas En casa de los cuatro vientos, Querétaro www.casa4vientos.com Reservar los costos van de los 1.500 pesos a 4.650 pesos Quinta los azufres Estas cabañas harán que te olvides de todo durante tu estadía Están acondicionadas con sala de estar con chimenea, terraza, jacuzzi y piscina techada para que no te dé frío Los fines de semana tiene masajes y faciales disponibles Asa de los cuatro vientos, Querétaro y sus precios están entre 1.800 pesos a 3.943 pesos por noche 5. Sierra Lago Resort Aquí podrás sumergirte en un jacuzzi al aire libre, pescar, meterte en la alberca, recorrer el bosque a caballo, dar una caminata o un paseo en bicicleta por la montaña, plantar un árbol, y aprovechar el lago para recorrerlo en lancha Lo mejor es que cuenta con masajes faciales y spa Punto En Hotel Sierra Lago Resort, Laguna de Juanacatlán Mascota, Jalisco y su precio es desde 1.642 pesos a 2.213 pesos Http. 2.2.barra barra www.cierralagoresort.com barra actividadesящ holiness Mascota 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 ¡Suscríbete!